¿Qué es el festival de cine en Guadalajara? sobre el cine mexicano, ahora que todos sabemos desde hace algún tiempo, que atraviesa por este pantano de la no taquilla. Y ella me dijo algo que lo puedo resumir así, ella tiene esperanza de que ese camino negro, como lo llama Columba Bertis, ese camino negro para llegar a la pantalla que tiene que recorrer el cine mexicano, desaparezca en los próximos años. Aquí la entrevista con Columba Bertis. Columba, estamos aquí después de que se presentó el anuario estadístico del cine en el Festival Cine de Guadalajara. ¿Qué pasa con el cine mexicano? ¿Qué crees que suceda? Tú lo conoces muy bien, has entrevistado, has hecho reportajes, has ido a Hollywood, has regresado y la crisis de exhibición y de taquilla sigue. Tercer anuario creo que es más reflexivo y pone la lupa sobre los principales problemas. La distribución y la exhibición todavía está incierta para el cine nacional. La gran noticia es que la situación de la producción ya se solucionó, digo entre comillas porque todavía debería de hacerse mucho más películas, debería de apoyarse más al cine para la producción, pero pues esperemos que también nos surjan más fondos y además con Jorge Sánchez en el cine, que sabemos que es un gran guerrero en la cuestión de legislación, pues pueda hacer algo o proponer algo para seguir haciendo más producciones. El año pasado 112 películas, creo que es muy bueno, pero 67 solamente se estrenaron. Es la mitad, ¿qué vamos a hacer con la otra mitad? Sigue de verdad este camino negro para el cine mexicano para llegar a la pantalla. Tú me dices la frase, ya se solucionó el asunto de la producción, lo cual me hace pensar, ahora se debe solucionar el asunto de la distribución. Como que tienes esperanza que ahora se solucione y de la exhibición específicamente. Tengo esperanza así como se tuvo para la producción, se buscaron fondos que hay que perfeccionar. El 226 hay que perfeccionarlo mucho, hay que tener más reglas para que haya más calidad. Yo creo que en el caminito que se está recorriendo hacia arriba, con la industria nacional, pues se puede hacer algo con los distribuidores y exhibidores. Que puedan ser sensibles, que en otros países tienen reglas mucho más claras, muchas más duras. Y entonces, ¿por qué aquí en México no? Ojalá y los exhibidores puedan otorgar una sala para el cine mexicano. Yo creo que no es tanto que el público no vaya porque está caro el boleto del cine mexicano. Yo creo que no le han dado la oportunidad de conocer que se están haciendo más películas, que hay cineastas mejores. Y pues lo único que ven y que ha anunciado es el cine hollywoodense. Entonces yo creo que también hay que tener una estrategia, que ojalá y se pueda hacer algo por la difusión. También es un punto importante que se ha quedado muy olvidado. Gracias. Gracias.